¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy vamos a hacer el análisis completo del nuevo teaser que ha sacado Juego de Tronos de la octava temporada Lo sacó el 14 de enero, justo cuando quedan 3 meses para que se estrene el primer capítulo de la octava temporada el 14 de abril Sacaron el teaser el 14 de enero y la temporada se estrena el 14 de abril A partir de ese 14 de abril ya todos los domingos consecutivos tendremos un capítulo Hasta que lleguemos al capítulo final que serán 6 capítulos en total Así que en este vídeo vamos a estar analizando y comentando todas las imágenes que se ven en este teaser Quería dejar claro que esto simplemente es un teaser, no es el trailer oficial Así que muy probablemente todo lo que vayamos a ver en este vídeo, en estas imágenes No vaya a salir en la octava temporada por lo mismo porque es un teaser y no el trailer oficial Si os estáis preguntando cuando va a salir el trailer oficial, cuando nos va a dar Juego de Tronos, HBO Veo más información para calmar esta ansia hasta que llegue el 14 de abril Probablemente saldrá en un mes, mes y algo, para mediados de febrero más o menos saldrá este trailer ya oficial Así que nada, de momento nos podemos conformar con este teaser Y aunque son imágenes que casi seguro no van a salir en la octava temporada Podemos comentar, analizar y ver si Juego de Tronos nos da alguna pista de la última temporada Ya estoy preparada para ver este teaser y lo primero y más importante que nos ha dicho es que el título oficial Es las criptas de Invernalia, así que muy eficazmente podemos deducir Que toda la acción que vamos a ver se desarrolla en este lugar maravilloso de Invernalia Que son las criptas, así que vamos a darle al play y vamos a empezar a comentarlo Lo primero que vemos es Jon Snow, ¿no? Que se dirige como a un sitio en el que le están esperando Y aquí tenemos la primera escena Que vemos la estatua de Lyanna Stark Como ya todos sabréis, Lyanna Stark, hermana de Ned Stark Es la verdadera madre de Jon Snow De ahí que llega la frase de debes protegerlo Porque efectivamente Lyanna tiene a Jon Snow con Rhaegar Targaryen, ¿vale? Así que le pide por favor a Ned Stark, su hermano, que se haga cargo de él Como si fuera su propio hijo Como si hubiera tenido un hijo fuera de su matrimonio con Caitlyn De ahí la frase de debes protegerle, por favor, necesito que te quedes tú con este niño Yo no puedo hacerme cargo de él Y la imagen de la pluma cuando se cae, cuando Jon Snow pasa cerca de su estatua Es un fallo, si no me equivoco, ¿vale? Porque en la quinta temporada, en el capítulo número 4 Podemos ver como Sansa Stark baja a las criptas acompañada de Meñique Y efectivamente quita esa pluma de la mano de Lyanna y le pone una vela encendida Por lo que no sé si es un error, no sé si HBO lo ha hecho aposta No estoy muy segura, pero sí que es verdad que esa pluma se la quita Sansa Stark Y le pone una vela encendida y vemos durante toda la escena Que Sansa siempre tiene esa pluma en la mano O sea que no estamos muy seguros de si es un error, si no Pero esto pasa efectivamente Así que vamos a seguir Parece que Jon escucha algo, se gira Y aquí ya tenemos el segundo personaje de este teaser que sería Sansa Stark Aquí vemos como Caitlyn, ¿vale? Que es Caitlyn Tully, ¿vale? Dice que todo lo que le ha pasado a su familia a la casa Stark Es por culpa de ella, porque ella nunca pudo amar a un niño, al hijo bastardo de Ned Stark Ella lo intentó, lo intentó, lo intentó, pero nunca pudo amarle como a un hijo propio Así que ella cree que todo lo que le ha pasado es por eso mismo Esta misma frase la vemos en uno de los primeros capítulos Cuando Caitlyn le dice a Talisa, la esposa de Rob Stark, hijo de Caitlyn Que ella nunca pudo amar a Jon como a un hijo de verdad Como si fuera su propio hijo Y que cree que todas estas desgracias le pasan por eso Como que los dioses la están castigando Aquí podemos ver igual otro error de este teaser Se supone y la teoría dice que en las criptas de Invernalia Únicamente pueden estar los Stark de verdad Los que por sus venas corre sangre Stark de verdad Así que que Caitlyn esté ahí es un poco extraño Porque Caitlyn es una Tully, no es una Stark Aunque esté casada con Ned Stark La estatua de Ned Stark Que le dice, no tendrás mi nombre pero tienes mi sangre Esto también sale en uno de los capítulos de la serie En el capítulo 2 de la primera temporada Jon Snow y Ned Stark tienen una conversación En la que Jon le pregunta por su madre Y Ned Stark le contesta que la próxima vez que se vuelvan a ver Le contará toda la historia de su madre Pero ya sabemos que nunca más se vuelven a encontrar Quería hacer un pequeño inciso antes de que veamos la siguiente escena Que es bastante importante también Y es que todas las frases de este teaser van dirigidas a Jon Snow Todo el teaser va enfocado hacia este personaje Tanto la frase de Lyanna Stark de debes protegerlo La frase de Caitlyn de todo esto ha pasado Porque yo nunca he podido amar a Jon Snow como un hijo de verdad La frase de Lyanna Stark de no llevarás mi nombre Pero sí que llevas mi sangre Todo gira en torno a Jon Snow Y de hecho ahora mismo estáis viendo que ha aparecido Arya Stark Todo gira en torno a los Stark en este teaser Otro momentazo de este teaser Podemos ver como los tres personajes Arya Stark, Sansa Stark y Jon Snow Se enfrentan a sus estatuas Lo que podría decir que están cerca de la muerte Que podrían morir Se supone que cuando estás en las criptas de Invernalia Es porque efectivamente has muerto Entonces tenemos ahí un poco de controversia Porque no sabemos exactamente lo que ha pasado Y cada uno de ellos se enfrenta a su estatua Arya puede ver la suya Que da bastante mal rollo Sansa la suya Y efectivamente Jon también ve su propia estatua La antorcha se apaga Y vemos una neblina azul Que empieza a congelar esa pluma Que se había caído en la primera escena del teaser Todos, menos Sansa Desenvainan sus espadas Que por cierto me hubiera gustado bastante Que Arya sacara la daga Porque si recordáis Es una daga de acero valyrio El acero valyrio Sí que puede contra los caminantes blancos Pero bueno, saca aguja Que es una espada muy importante para ella en la serie Y vemos esa neblina Y aquí quiero que os fijéis Vale Que igual ya son imaginaciones mías O bueno, no lo sé Pero si podéis ver Cuando entra esta neblina Aquí Esta silueta Es un poco extraña Podría ser el rey de la noche No O sea, no sería una locura Que esa silueta fuera el rey de la noche Pero también mucha gente ha pensado Dicho Que podría ser Bran Porque es el único Stark Que falta en esta escena Si están todos los Stark Porque Bran no está Podría ser el rey de la noche Bran no podría estar Porque efectivamente como ya dijo En una conversación que tuvo con Mera ¿Vale? Cuando le estaba contando Que él había dejado de ser Bran Stark Para convertirse Totalmente en el cuervo de tres ojos Así que en esta escena Faltaría Bran Que podría ser representado Por ese rey de la noche Si nos ponemos un poco a cavilar De por qué No están todos los Stark Y efectivamente Esa niebla avanza Congela esa pluma Que podríamos intuir Esto ya son cavilaciones Bastante Locas Que efectivamente Esa pluma se congela Porque la historia Termina En uno de los primeros capítulos Vemos esa pluma Como si empezara a escribir La historia Y en el último teaser Vemos que se congela Sabemos que la serie termina Así que podría ser una metáfora De que efectivamente La historia Acaba Ellos están Muertos de miedo Como habéis podido ver En su cara O sea Están Que ya no pueden Vale Y este sería Todo el teaser De Juego de Tronos Creo que Tiene cosas bastante chulas Se puede sacar Bastante información Pero como decía Al principio Es un teaser Y lo más probable Es que no vayamos a ver Ninguna de estas escenas En la octava temporada Ya sabéis Que si os ha gustado Este vídeo Este análisis completo Todo lo que me he podido Ir documentando Viendo el teaser Y sacando mis propias Conclusiones Si os ha gustado Me podéis dejar un like Decidme si os gusta Este tipo de contenido En el canal Que bueno Ya sabéis que yo Me muero con Juego de Tronos Me gusta muchísimo Y hacer esto Me encanta Estoy como loca Esperando el trailer De la octava temporada Así que nada Lo dicho Si os ha gustado Decidmelo abajo En los comentarios Darme un like Decidme a ver Que pensáis No sé Comentarme Que teorías Tenéis vosotros Que os ha parecido El teaser Si os ha gustado Si no No sé Ha habido un poco De controversia Porque hay gente A la que le ha gustado Mucho Gente a la que no le ha gustado Así que no lo sé Dejadmelo abajo En los comentarios Recordad suscribiros Al canal Si todavía no lo estáis Activar la campanita Para que youtube Os avise de que he subido Nuevo vídeo Y nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Tan especial Y nos vemos En el siguiente Mua